Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo, vamos con un vídeo rápido y vamos a ver la planta de las inyecciones y cómo vamos a tapar los agujeros, los huecos, agujeros, huecos que le hicimos para poderle meter el fofito de potasio o fosfonato de potasio. Vamos a ver con qué lo voy a tapar y mirando pues algunas propuestas y tal, creo que esta es la mejor opción, ahí estamos viendo un poquito antes de empezar a ver con qué lo vamos a tapar, estamos viendo cómo este árbol, el árbol de los pinchazos, lo cargado de aguacate que está. No todos los árboles los tengo así de llenos de aguacate, hay que decirlo, hay que decirlo, aquí siempre vamos con la verdad por delante, pero este árbol, este es el árbol de los pinchazos, el que grabo que siempre pongo árbol de las inyecciones, cómo va, bueno pues ahí lo vemos. ¿Qué estoy aplicando en el hueco donde taladré? Este árbol fue inyectado el año pasado, yo pues por despiste, pero la verdad que es por despiste porque esto es un momento hacerlo, no lo había hecho, también no lo hice porque yo no estaba seguro de darle más tratamientos, entonces digo pues para estar agujereándolo por más sitios, pues al igual lo inyecto por el mismo sitio que hice el hueco, para ponerle más dosis de fosfonato. Pero me he decidido, ahora voy a decir lo que le estoy poniendo, que ya mucha gente se lo puede imaginar, me he decidido de momento y si no pues ya en un futuro le haré otros huecos, otros agujeros como se dice por aquí, pero me he decidido de momento como va la cosa bien con la pintura, no voy a volver a pintar. De momento el tratamiento que voy a hacer, antihongos y antifitóster, antihongos, de momento solo voy a seguir con el tratamiento ecológico natural que para mí pienso que sea el mejor. Pienso que sea el mejor, que son la incorporación de microorganismos benéficos en el terreno, siempre aplicando té de compost, té de humus de lombriz, este producto tan bueno que es el humus de lombriz, y los bioestimulantes, los violes como son el super magro y como son, que grabé el otro día el vídeo, los microorganismos de montaña con minerales como son ceniza, harina de roca y alguna que otra cosa que le ponemos más. Lo tenéis los vídeos aquí por si lo queréis buscar, pero eso, mucho microorganismo bueno para el terreno, para seguir mejorando y aparte que le damos nutrición, no solo microorganismos, en estos productos también van, como dije, van con la harina de roca, también se le pone ceniza, el humus de lombriz es un estiércol todavía mejor que el estiércol, va mejor, más cargado en minerales como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, van más cargados, lo podéis buscar aquí mismo en internet, en google, donde sea, toda la información dice que el humus de lombriz va más rico en minerales que por ejemplo, aparte de los beneficios de la microbiología que tiene, que es uno de los productos que más microbiología tiene, más variedad y más cargado de microbiología tiene, y más, si lo hacemos de la manera que yo he dicho aquí, aumentando y dándole más vida a esos microorganismos con la melaza y haciéndolo de forma líquida, ya tengo muchos vídeos haciéndolo, haciendo ese proceso aquí, lo podéis buscar también en los vídeos, y eso es lo que voy a estar haciendo, de momento, no voy a aplicar de momento, si no lo traería al vídeo, he pensado hacer alguna fumigación, como el año pasado, ahora empezando la primavera, a veces se despierta un poco el tema este de los hongos, con el calor y los riegos y tal, el año pasado por ejemplo hice como dos riegos con el fosetil aluminio, de momento no voy a hacer nada químico, todo natural, todo con microbiología, y es que sinceramente pienso que lo más, aparte de que es lo más, obviamente es natural, y estamos ganando mucho en eso, pero es que creo que yo estoy casi seguro de que me está dando mejores resultados, o sea, que es que me está dando mejores resultados, que ponerle fosetil, que fumigar con los fosfonatos, que todas estas cosas, ¿vale? No quiere decir que la pintura no haya hecho efecto, ni que las inyecciones que les hicimos no haya hecho efecto, no estoy diciendo eso, pero yo diría que está haciendo más efecto la incorporación de todos estos microorganismos, y sobre todo de manera líquida para el cultivo. Bueno, que me lío, ¿con qué estoy tapando los huecos? Con plastilina de la que juegan los niños, esto creo que está en todos los países, plastilina, que los niños se entretienen con esto, para los niños hacen figuras, hacen pues eso, plastilina se llama por aquí, yo creo que se llama así en otros países también, ¿por qué la plastilina? ¿Y por qué no ponerle un taquito de madera y con un martillo? Porque el taquito de madera se va a acabar pudriendo, se va a acabar pudriendo y es mejor hacerlo con la plastilina, porque simplemente es para que no entre el agua, también lo podríamos hacer con un sellador de podas, también sería bueno, ¿vale? Sale un poco más caro, pero si tienes dos árboles, pues también lo puedes hacer con un sellador para curar las heridas de los árboles, para cuando nosotros hacemos podas, viene una pasta cicatrizante, se llama, esa es la palabra, pasta cicatrizante, pero yo en este vídeo os traigo un remedio barato, económico, también he visto gente que lo hace con plastilina, y la verdad que va bien, hacemos el agujero, metemos la inyección y cuando no queramos hacer más, le ponemos plastilina y queda pues sellado, no entra humedad y el árbol según se vaya regenerando ese hueco, a lo largo del tiempo y a lo largo de, pues eso te va a llevar años en que se renueve ese hueco, pero va a ir botando esa plastilina vieja y se va a ir regenerando poco a poco y va a quedar bien. Bien, sin embargo, si le ponemos un taco de madera a ese hueco, pues el taco de madera se va a podrir, se va a podrir y nos puede traer pues ahí alguna enfermedad, hongo y todo eso. Entonces lo mejor, para mi manera de verlo es plastilina, de esto de la que los niños, o la pasta comercial cicatrizante para heridas de árboles o para podas, una de esas dos cosas. Pues nada amigos, solo traerles esto, repito, he decidido, por eso no lo había hecho, por eso no lo había hecho anteriormente lo de tapar los huecos, porque yo no sabía si este año iba a volver a inyectar, entonces para no estar haciendo tanto hueco en el árbol, simplemente al igual le pasaba otra vez un poquito la broca para si ha generado algo de corteza o algo, pues para que, en el mismo hueco, para que el líquido entrara con facilidad al árbol, pero no, al ver que el árbol está mejorando, va mejorando poco a poco, pero al ver como que le está sentando beneficioso, le está funcionando todos estos microorganismos benéficos, de momento he decidido solo no utilizar productos químicos, no utilizar fosfonatos, no utilizar, de momento, si veo alguna planta que se empieza a poner un poco peor, pues sí voy a utilizar los fosfonatos y quizás la inyecte, pero de momento, si no veo nada, ninguna planta así que vaya para atrás, como se dice, solamente solo voy a estar utilizando, eso sí, los voy a estar utilizando continuamente, quizás no en todos los riegos, pero todos los meses hay que inyectar, por lo menos en mi caso que tengo estos problemillas de hongo de raíz en algunas plantas y tal, todos los meses sí o sí hay que inyectar algún líquido, ya sea té de compost, té de humus de lombriz o los biostimulantes para seguir saneando ese suelo y esas raíces de aguacate. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.